Yo sé que tú, mi amor, no podrás olvidar los besos que te di en tu voz. Y gozando el ritmo del pacharriero del sabor, Raymundo Gallardo, en el Disco Móvil Barranquilla, a luz, con los cinco fantásticos, mi amor, y tu linda mujer. El hombre que nació en Amaluquita, en la bella Puebla Capital, hoy vamos a mandar saludos en especial para toda la bandota extrema de Amalucan, toda la bandota de Eucalipto, para la familia Curro, un cordial saludo muy en especial para el Mamut, su carnal El Baril, toda la bandota 100% Disco Móvil Barranquilla, reciban un cordial saludo lleno de ediciones desde la Urbe de Hierro, Nueva York. Y le mandamos saludos en especial para Cati, Leti, Mari, Luis, Jorge, Ernesto, Pedro, Coco, Tumbo, Cero, Carla, mujer, toda la bandota, las chicas barranquilleras, hoy y siempre, el pachanguero del sabor. Estás bailando y gozando el ritmo. Un saludo hoy en especial para Carla, para Publicidades Leti, para Mero Maggi, toda la bandota de San Luis Potosí, toda la bandota de Seattle, El Huásito. California, abrí su voz, hoy y siempre Disco Móvil Barranquilla, muchísimas gracias. Así que continuamos, damitas caballeros, continuamos hoy con este tema que te vamos a presentar, un tema que estuvimos trabajando en el 2019, un tema que estuvimos trabajando en el aniversario del pachanguero del sabor, el Disco Móvil Barranquilla. Así que hoy te lo presentamos al más puro estilo, Disco Móvil Barranquilla, la música, la música de Colombia. Ándale con sabor, rico. Oye que sabor es, rico. Ahí está para Dexter, Carla, Neto Luis Cojo, hoy y siempre Disco Móvil Barranquilla, gracias. Ahora la bandota del Bros Nueva York, la bandota de Queens. ¡Número Nueva York! ¡Ándale con sabor! Ahí está el saludo para Guadalupe Moctezuma. A la Corporación Barranquillera, hoy y siempre el pachanguero del sabor, Disco Móvil Barranquilla. ¡Qué rico! ¡Rico! ¡Rico! ¡Ándale con sabor! ¡Hoy! Disco Móvil Barranquilla. ¡Viste para los excedidos, Carlos! ¡Coco Ubero! La bandota extrema de Amaluca. La bandota del Bros Nueva York. ¡Ándale con sabor! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Cómo dice Barranquilla! ¡Oye que sabor! ¡Oye que sabor! ¡Oye que sabor! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Rico! ¡Ándale con sabor! ¡Para esa para mi compadre César Galicia! ¡Ándale con sabor! ¡Sonido vamos! ¡Ahí! ¡Toda la bandota de Chicago y Illinois! ¡Para mi compadre el sonido misterioso! ¡Ándale! ¡Rico! ¡Como dice Barranquilla! Colombia, 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 Colombia ¡Ándale con sabor! ¡Rico! ¡Rico los acorriones! ¡Oye los acorriones! ¡Rico! Colombia, Colombia, Colombia ¿Qué, qué, 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 Ándale con sabor, rico, como suena el sabor, rico los acordeones, rico los acordeones, Colombia, 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 ándale con sabor. Rico el sabor, rico, rico los acordeones, ándale, ándale con sabor, que, 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 que. Te estás bailando y gozando al ritmo del pachillerio del sabor, Raimundo Gallardo, el, el, el Disco Móvil Barranquilla. Disco Móvil Barranquilla. Y se va el sabor, Disco Móvil Barranquilla. Disco Móvil Barranquilla. Disco, Disco, Disco Móvil Barranquilla. Raimundo Gallardo, el, el, el Disco Móvil Barranquilla.